¡Selene! ¡Hola! Soy Sofía. Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desea un muy feliz cumpleaños. Pide tres deseos y recuerda, cree en ti. Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. ¡Te mando un beso muy grande! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Selene! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Selene! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! 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 ¡ cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Selene! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Gracias!